El Senado, don Jaime Quintana Leal, excelentísimo señor presidente subrogante de la Corte Suprema, don Servio Muñoz Gajardo, distinguidas autoridades nacionales e internacionales, señoras y señores diputados, señoras y señores senadores, señoras y señores funcionarios de la Cámara de Diputados del Senado y de la Biblioteca del Congreso Nacional, señoras y señores dirigentes sociales, señoras y señores, saludo también a mi señora Andrea que se encuentra entre los presentes. Conramos en esta ocasión una larga tradición democrática de servicio al país desde el Poder Legislativo, y no me refiero precisamente a la cuenta pública, hablo de lo más sustantivo y permanente, y que tiene que ver con el compromiso pleno de los parlamentarios, de todas las corrientes políticas y de su actuación en consecuencia, con su propia visión y compromiso con los ciudadanos y ciudadanas. Somos herederos de esta tradición y ahora estamos agregando nuestro aporte para que la Cámara de Diputados cumpla cada vez mejor con Chile y su gente. La muy resumida cuenta escrita que tienen en sus manos y que queda al alcance inmediato de la ciudadanía, nos muestra que ser parlamentario, además de ser un alto honor que nos asigna la ciudadanía, representa una enorme responsabilidad que siempre pesa sobre nuestros hombros, y aunque sorprenda a algunos críticos, representa una exigente carga de trabajo en sala, en comisiones, en terreno distrital y a través de diversos mecanismos de comunicación. Lo que podemos mostrar con orgullo es una productividad legislativa creciente, que es expresión fiel y verificable de una intensa dedicación de un gran grupo humano de parlamentarios y funcionarios de nuestra Cámara. Aunque estamos conscientes de que hay mucho por perfeccionar porque también cometemos errores, también el buen trabajo es parte de la realidad que debemos mostrar. Esta cuenta pública acontece en un momento clave para el trabajo legislativo de ambas Cámaras, también para nuestra relación con el Poder Ejecutivo y para la posibilidad de que el país dé nuevos pasos que afiancen su democracia y desarrollo. No creo exagerar al manifestar el apremio que siento porque aprovechemos la oportunidad a cabalidad el limitado tiempo que nos queda para concretar logros en el ejercicio del presente gobierno y en nuestro propio periodo legislativo. Tenemos conciencia de que probablemente lo que no se logre en los dos próximos semestres no se conseguirá en los tres siguientes sin afrontar mayores dificultades en medio de un clima político electoral que seguramente será más tenso que el actual. La razón la sabemos todos. No por nada en nuestro ordenamiento institucional el periodo de un gobierno coincide con el periodo parlamentario. El calendario institucional es muy claro y la historia indica que los dos últimos años de ambos poderes son principalmente electorales y en ellos se da mayor espacio para la expresión de las diferencias y las posiciones se fijan partiendo por los desacuerdos. En contrapunto, este segundo año de ejercicio legislativo y de gobierno puede y debe ser distinto. Este es el espacio político privilegiado para el diálogo y la construcción de acuerdos amplios, maduros y de mayor alcance. Pues bien, creo que estamos en el momento preciso para reflexionar sobre lo que significa para todos el punto en que nos encontramos. Porque ni el tiempo que pasa es neutro ni se puede dejar de atender lo prioritario. Las necesidades de urgencia de los chilenos y chilenos nos convocan y exigen avanzar en las soluciones que el país requiere. Por ello, hemos acordado con todas las bancadas y comités de esta Cámara apurar el ritmo legislativo y nuestro funcionamiento en general. En este último tiempo, la Cámara de Diputados, con la colaboración de todos los parlamentarios y sus jefes de bancada, hemos impulsado un intenso trabajo para lograr mayor eficiencia y eficacia y que en justicia debo reconocer y valorar. Lo que ha permitido mejorar los ritmos legislativos, realizando además un importante esfuerzo para mantener una relación más amplia y permanente con la ciudadanía a través de las diversas plataformas institucionales. Es así como hemos implementado sesiones legislativas nocturnas. Disminuimos los tiempos de intervenciones y algunos debates y resolvimos acotar las sesiones especiales y de comisiones investigadoras a fin de privilegiar y priorizar la tarea legislativa y avanzar más y mejor. Solo como ejemplo, entre tantos otros, este esfuerzo nos ha permitido alcanzar un aumento de un 8% en el total de los proyectos de ley tramitados en la sala de nuestra corporación. De igual manera, el total de las sesiones de sala aumentó un 10% y las comisiones permanentes desarrollaron un total de 424 sesiones que representan un aumento del 27%. Cabe destacar que el número de invitados asistentes a las comisiones ha crecido en un 56%. En este mismo sentido, debemos destacar la tarea impulsada por nuestra corporación en la búsqueda de mayor contacto con la ciudadanía, lo que permitió que más de 70.000 personas ingresaran a la Cámara de Diputados durante el año informado. Junto con ello, nos enorgullece informar el aumento sostenido de las visitas en todas las plataformas digitales que posee la corporación para comunicarse con los ciudadanos. Ello, a diferencia de lo que algunos critican, demuestra el interés del público por interiorizarse de lo que está sucediendo en la Cámara y cómo respondemos, entregando más y mejor información de lo que sucede en el trabajo legislativo y de fiscalización. A modo de ejemplo, debemos señalar que solo en la página web el aumento de visitas se ha empinado por sobre un 25% respecto al periodo de 2018, alcanzando a más de 2 millones de visitas en lo que va del presente año. La misma verificación de tendencia se observa en el creciente interés del seguimiento en las sesiones de las comisiones a través de nuestra plataforma digital Democracia en Vivo, lo que representó un incremento de un 292% respecto del año anterior. También, en el plano del notable aumento de la presencia virtual de la Cámara, se ha desarrollado una aplicación móvil, telefónica, gratuita, que puede ser descargada de las diferentes tiendas de aplicaciones para seguir la actividad parlamentaria. Preocupación especial de nuestra vicepresidenta Carvajal ha sido en materia de equidad de género importante destacar la decisión y acuerdo político de incorporar una mujer cada año en la mesa directiva de la Cámara y en cada una de las comisiones técnicas en lo que resta de este periodo. También, esta Cámara ha sido señera en constituir oficialmente la Comisión Permanente de Mujeres y Equidad de Género, la cual está en pleno funcionamiento. Por otra parte, entre otras materias en relación a este importante asunto, se está elaborando, a iniciativa de las parlamentarias y con el aporte de la Biblioteca del Congreso, una publicación cuyo objetivo es testimoniar el legado legislativo de las 109 parlamentarias que ha tenido el Congreso Nacional. Un libro que podrá ser distribuido digitalmente como material educativo en los colegios de nuestro país. Sin embargo, a pesar de este exitoso esfuerzo institucional, creemos que aún estamos en falta. Ya casi la mitad del segundo año de ejercicio de gobierno y del período parlamentario, los resultados legislativos en las áreas consideradas como prioritarias por el propio Ejecutivo y principalmente por los ciudadanos, no muestran todavía resultados prácticos y se está dejando pasar el mejor tiempo disponible para ello. Y esto no es bueno para nadie. No nos puede dejar conformes. Hay decisiones importantes que tomar y en pocas palabras hay que reconocer que estamos retrasados, pero aún tenemos la oportunidad de ponernos al día. El tiempo se acorta y de allí nuestro apremio. Por eso, debemos reconocer que las necesidades y urgencias de nuestros ciudadanos nos deben poner en la senda correcta y nos exige avanzar en el logro de las soluciones requeridas. En este contexto, entre otras áreas prioritarias que involucran la potestad exclusiva que tiene su excelencia el Presidente de la República, sabemos que los ciudadanos requieren de respuestas rápidas y efectivas a sus demandas más sentidas. Sin embargo, por ejemplo, no avanzamos en la misma velocidad en los perfeccionamientos institucionales mínimos que los sistemas de soporte de salud requieren. Y para ello, los diputados y diputadas estamos disponibles a avanzar con celeridad, por ejemplo, en las reformas del COMPIN, que por sus dificultades enfurece la ciudadanía y deslegitima a nuestras instituciones públicas. O también resolver prioritariamente la modernización del FONASA y donde recurre por lejos la gran mayoría de las chilenas y chilenos. Ello, por cierto, junto con intentar un efectivo cambio más justo de las ISAPRES. Señor Presidente, estamos disponibles para cambiar las regulaciones de monopolios concesionados en el ámbito de la energía o de los servicios sanitarios para que situaciones como la de Osorno no se vuelvan a repetir en ninguna parte de nuestro territorio nacional. Pero lo cierto es que ya no es tiempo de dar rodeos. Los acuerdos institucionales se logran por los canales institucionales. En las instancias que la República se ha dado para darle forma, se puede hacer mucho más. Se pueden hacer muchas mesas de trabajo, muchas consultas de todo tipo. Y eso es bueno. Se pueden hacer los mejores esfuerzos comunicacionales, y también es bueno. Pero el trabajo legislativo y parlamentario mismo no puede ser obviado o dilatado en la formalización e inicio del proceso legislativo verdadero y permanente. El Congreso no es el último lugar al que se debe llegar con propuestas de leyes predigeridas. La Cámara funciona todo el tiempo para ser un buen interlocutor válido. Somos una presencia permanente y un grupo humano preparado para debatir ideas y visiones de una mejor organización de sociedad, del país que queremos y necesitamos. Y pese a algunos que solo critican, la ciudadanía eligió a este grupo de hombres y mujeres para representarlos justamente en los roles que la Constitución exige. Y en eso estamos. Cada una de las diputadas y diputados con diferentes visiones y vivencias, pero con los mismos deseos de un mejor país para todos. Esta Cámara refleja la rica diversidad humana y política de Chile. Aquí y en los distritos nosotros construimos a diario un mismo país a partir de su diversidad y a eso no se le puede poner precio. El diálogo definitorio ha de ser aquí y las respuestas al sentido de urgencia que la ciudadanía ha puesto en asuntos sensibles como la salud pública, pensiones, estabilidad económica, seguridad y convivencia social requieren efectivos acuerdos. Porque no habiendo atajos para el diálogo parlamentario, el alargue de las etapas previas al debate solo dilatan el resultado. Las vueltas largas no le sirven a los gobiernos cortos. No estaría aquí si no tuviera plena confianza en el ánimo patriótico y constructivo de todas y todos mis colegas. Sin excepción, no se puede confundir el análisis crítico con el obstruccionismo. Prueba de ello es que esta Cámara ha evitado los portazos sin reflexión, porque sabemos que las diferencias se contatan y se trabajan, no se suponen. Nuestra única arma es la permanente capacidad de dialogar y esta Cámara, más diversa que antes, es una asamblea de demócratas que aportan sus puntos de vista y opiniones con respaldo ciudadano para una construcción común. Si no existieran diferencias políticas, no habría Parlamento. Tampoco habría Parlamento si no existiera la posibilidad de alcanzar acuerdos sustantivos. El todo o nada y la concentración centralista es la antítesis de la democracia. En cambio, es democrático el argumento claro, la voluntad y el sentido de prioridad señalado con nitidez, la solicitud de apoyo por Chile, el esfuerzo por lograr lo máximo para las personas que esperan, la priorización de los temas relevantes y la búsqueda de acuerdos y su avance sostenido. Esos son los caminos de la descentralización como sinónimo de democracia más plena o del camino bueno para unos y otros. Pero nadie está obligado a lo imposible. Y si las diferencias fuesen mayores que las coincidencias, si la inflexibilidad es mayor que la capacidad de confluir, solo hay que preguntarnos todos si estamos haciendo cuanto tenemos a disposición para avanzar en reformas que cada cual, por uno u otro motivo, nos parecen urgentes y evidentemente necesarias. Esta mesa que dirige hoy la Cámara de Diputados y le consta a cada uno de nuestros honorables colegas, ha estado proponiendo trabajar por los acuerdos. Esta Cámara está demostrando que trabaja y que lo hace a un ritmo cada vez más intenso para responder a las demandas ciudadanas. Podemos hacerlo y lo estamos haciendo y no confundamos. No lo hacemos por mejorar la posición de las encuestas que, por cierto, obligan a informar más y mejor. Lo hacemos por un alto sentido de responsabilidad y compromiso con nuestra tarea y porque el trabajo distrital nos pone a todos cada fin de semana cara a cara con los rostros de adultos mayores que esperan un mejor trato de las instituciones del Chile que construyeron. O nos enfrenta con un 20% de la población en situación de discapacidad que esperan que el Estado se ponga en su lugar y sienta las innumerables barreras arquitectónicas, económicas, sociales, culturales e institucionales que los segregan. O también nos muestra niños y jóvenes que, aunque no todos lo digan, esperan que su educación los ponga en la frontera del conocimiento y del desarrollo intelectual o en la locomotora de la innovación y no en el vagón de cola de la inercia del programa memorizado que solo logra el requisito de cumplir. También el trabajo en los distritos nos muestra la familia trabajadora a la que cría a sus hijos con esperanza, a la que acoge a sus abuelos o que se forma con sueños de ser felices con letras grandes. O aquellos que quieren simplemente vivir en un barrio amable cuya convivencia al menos tenga certezas mínimas de no ser violentado por desadaptados o por individuos a los que el Estado no le dio oportunidades de mayor integración o valoración en un sistema económico-social que los discrimina a priori y los desiguala. ¿Y qué decir del mundo rural potente que sabiéndose bendito por un territorio generoso en lo natural se estrella en la falta de verdaderas políticas públicas de protección y fomento a su plena expresión sino observemos a los países más desarrollados que protegen con celo a su agricultura. Por lo demás el cambio climático y la próxima COP25 nos colocarán en el foco de la preocupación global por lo rural y sus recursos de bosque agua suelo donde la actividad agropecuaria pesca y turismo siguen moviendo significativamente la economía de nuestro Chile. En esta Cámara estamos disponibles a seguir perfeccionando nuestro trabajo a intentar ser mejores y a cumplir lo comprometido como por ejemplo la modernización administrativa en curso que contiene una serie de propuestas para lograr el mejor uso de los recursos o el sistema de mejoramiento de información y comunicaciones que pronto será notar mediante una serie de positivos ajustes además de la búsqueda inclaudicable de la señal abierta de televisión entre otras mejoras. También sabemos que hay que incrementar estándares de transparencia y el control del funcionamiento administrativo de la corporación. Con este propósito propondremos elevar el papel del Consejo de Auditoría creando una Contraloría Interna de la Cámara de Diputados que garantice a la ciudadanía que existe plena honestidad en el uso de los recursos públicos. Y en el plano del mejoramiento del proceso legislativo concretaremos una unidad de estudios para optimizar el trabajo y apoyo concreto a los parlamentarios y asesores para cumplir más eficazmente con la tarea legislativa. Pero con igual premura y claridad les vuelvo a repetir que el tiempo no nos sobra. Si de mejoramientos o reformas institucionales se trata la práctica y la representatividad ciudadana dejan en evidencia una serie de requerimientos que es necesario resolver. Por cierto en el marco conceptual y rector de un Chile moderno y amplio requiere que se cumplan una serie de exigencias de la ciudadanía y entre las más relevantes evidentemente destaca la necesaria actualización de la constitución política de la república donde entre otras materias de fondo se resuelva definitivamente la consideración especial que reclaman nuestros pueblos originarios y en el caso particular del congreso la posibilidad de ganar días legislativos permitiendo sesionar los días lunes en Valparaíso y por qué no decirlo y en Santiago además y como una cuestión sustantiva para equilibrar el ejercicio colegislativo entre el gobierno y la cámara es imperioso dotar al congreso de la posibilidad de también definir las urgencias legislativas en acuerdo y contrapeso al gobierno cualquiera sea debo decir que no es menor y ustedes lo apreciarán en la cuenta escrita la falta sustantiva de respuesta formal a nuestra obligación constitucional de fiscalizar solo se ha respondido el 40% de las consultas enviadas a las instituciones públicas en este periodo en fin podemos mejorar nuestra eficiencia y eficacia sin tener que perder diversidad o representatividad solo por disminuir parlamentarios como propone el ejecutivo estimados colegas distinguidas autoridades señor presidente quiero ser claro y específico necesitamos la ayuda e igual disposición en el ejecutivo y en el senado y quiero decirlo aunque no tengo ninguna duda de que el espíritu republicano prima en el gobierno y en todo el congreso con la mejor voluntad y buenos deseos tal como ha sido la fraterna y abierta relación con la mesa homóloga del senado y especialmente con el presidente quintana requerimos del senado y a eso los invito a definir en conjunto con esta cámara una sola agenda legislativa de ida y vuelta comisiones de ambas cámaras están mostrando lo fecundo y expedito que puede resultar el trabajo mancomunado y en ello deberíamos concentrar los esfuerzos conjuntos porque cuando esto no ha ocurrido hemos apreciado proyectos que han perdido la oportunidad de servir a tiempo en esta misma lógica en el caso del gobierno lo que proponemos es que se concentre y aboque a la tramitación legislativa de su reforma sin rodeos y sin más comisiones sucedáneas con amplitud con prioridad sustantiva por sobre lo accesorio o lo mediático el prestigio de la cámara y el éxito de cualquier gobierno y junto con ello la solidez de nuestra democracia depende de nuestra capacidad de responder a las demandas sociales más importantes a través del buen cumplimiento de lo que y pactar la búsqueda de soluciones a sus mayores apremios creo que todos podrían entender la postergación de otros asuntos menos urgentes o trascendentes y así concentrarnos en avanzar en lo que la comunidad nacional requiere con más premura y ello hay que decirlo con sinceridad a los ciudadanos por eso creo indispensable identificar las condiciones que se requieren para que los acuerdos sean posibles en materias clave primero que el diálogo sea institucional que sea claro y amplio que sea sustancial y no cosmético que sea oportuno realista y factible para ello lo primero es insistir en que el parlamento es el lugar institucional y en ello la democracia no tiene atajos por cierto el parlamento no es el final del camino pero es el camino compartido de principio a fin al que no se llega con acuerdos preconcebidos sino se llega con propuestas que pueden ser perfeccionadas en conjunto y de hecho así debe ocurrir con el concurso y capacidad compartida por lo demás los acuerdos que dura son los que conllevan amplios respaldos para legislar bien y para un mayor horizonte de tiempo debido a una mayor comprensión y apoyo de la ciudadanía en este contexto no debemos inhibirnos lo que se ha de pedir no son claudicaciones sino consensos y ello implica la adopción de visiones no incluidas en la idea original de quien la formula no puede ocurrir de otra forma se trata de un diálogo entre contrapartes con legitimidad democrática por ello no es posible la imposición sino el entendimiento de las mayorías solo sumando voluntades diversas podremos lograr acuerdos más perdurables en la construcción del bien común estimados y estimadas colegas debemos esforzarnos mucho más por recuperar el prestigio de las instituciones de la democracia lo contrario es dar paso a un populismo siempre acechante y evitarlo será una dura y permanente tarea quiero finalizar mis palabras diciendo que hacer bien la pega con las iniciativas legales que ingresan no basta hay que hacerlo con sentido de priorización de las urgencias sabiendo que estamos en el plazo justo y con un tiempo privilegiado que no debemos desaprovechar no sirven los gallitos políticos ni la búsqueda de la perfección absoluta de los grandes temas que aprimen a la mayoría hago la más humilde pero firme invitación al gobierno en la definición de prioridades consensuadas para la búsqueda conjunta y generosa de soluciones rápidas y permanentes que la ciudadanía vea y sienta que no trabajamos para ganar espacios electorales que sienta y sepa que ella es parte de un esfuerzo compartido y amplio que solo busca más justicia y más respeto social así como la libertad emprendedora tengo la certeza de que podemos lograrlo y de todos nosotros depende es una tradición de esta cámara innovar y mejorar progresivamente en todas las materias contenidas en esta cuenta los resultados concretos y proyecciones de ello la encontrarán con detalle en la cuenta escrita que se le entregará a cada uno de los presentes para concluir quiero decirle a mis colegas diputados y diputadas a los funcionarios permanentes y asesores de esta cámara que me siento profundamente orgulloso y agradecido del esfuerzo compartido y de cómo vamos progresivamente adaptando los procesos administrativos y legislativos a los requerimientos de los tiempos quiero agradecer a la mesa que me acompaña quiero agradecer a Dios por lo logrado muchas gracias a todas y todos gracias señor presidente a continuación el señor presidente del senado don Jaime Quintana Leal hace uso de la palabra ayer nos correspondió despedir en los salones del ex congreso en Santiago a un grande del periodismo creo que nadie de los que está en este salón quedó indiferente ante tan dolorosa noticia la partida de Fidel Ollar alguien que hizo de este espacio alguien que hizo de este espacio su casa laboral cotidiana por esa razón que quiero por la memoria de Fidel Ollar su invitarlo a guardar un minuto de silencio Muchísimas gracias excelentísimo señor presidente de la república don Sebastián Piñera Echaniqui señor ministro don Sergio Muñoz Cajardo representante de la de la corte suprema del excelentísimo corte suprema señor presidente de la cámara de diputados don Iván Flores García señor vicepresidente del senado señora vicepresidente y señor vicepresidente de la cámara de diputados señores ministros de estado subsecretarios distinguidas autoridades nacionales cuerpo diplomático organismos internacionales señoras senadoras señores senadores señoras diputadas señores diputados señores oficiales de las fuerzas armadas orden y seguridad pública señor secretario general del senado señor secretario general de la cámara de diputados señor director de la biblioteca del congreso nacional alcaldes y autoridades regionales y locales que nos acompañan señoras y señores funcionarios del senado de la cámara de diputados y de la biblioteca del congreso nacional estimados invitados por quinta vez en nuestra historia nos reunimos para dar cuenta a chile sobre las actividades del poder legislativo lo hacemos en julio porque así se ha establecido constitucionalmente y porque este es también el mes del congreso nacional en el cual recordamos a aquel primer congreso que comenzó funciones el 4 de julio de 1811 y que en octubre del mismo año a iniciativa de Manuel de Salas estableció la libertad de vientres una ley pionera en Iberoamérica y que se transformó en el primer paso para abolir la esclavitud en toda la región Chile es una república construida en base a leyes que han ido estructurando su identidad no podría ser de otra forma dada nuestra heterogeneidad geográfica y cultural y por eso resulta tan relevante que todas y todos pongamos empeño en cuidar este lugar donde se debate y se legisla en el Senado representado por 10 senadoras y 33 senadores nos hemos propuesto como objetivo fortalecer la democracia en esa dirección estamos realizando esfuerzos comunes de manera transversal para mejorar procesos internos vincularnos activamente con la ciudadanía y generar mejores leyes para el país es que hace 208 años el desafío era comenzar e imaginar una nación hoy el desafío es proyectarla hacia el futuro y adaptarnos a un cambio de época que nos está interpelando en múltiples direcciones por ello desde hace un año en esta corporación hemos despachado 158 proyectos de los cuales 75 son leyes actualmente me referiré por razones de tiempo a aquellos que a mi juicio son los más relevantes discutimos y aprobamos la ley que creó el Ministerio de Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación esta cartera tiene la difícil misión de aumentar nuestra bajísima inversión en dicha área una realidad inentendible en este territorio que se ha transformado en una verdadera ventana del universo despachamos la ley que declara a octubre como el mes nacional de la ciberseguridad para promover este debate y para realizar los ejercicios nacionales en seguridad en materia de derechos sociales aprobamos la ley que establece un estatuto de los asistentes de la educación pública otra ley que tuvo su origen en el Senado y que justo ayer fue promulgada es aquella que establece atención preferente en salud para personas mayores y con discapacidad adicionalmente quisiera destacar lo importante que fueron las mociones de senadoras y senadores para incentivar la donación de órganos materia en la que seguimos teniendo deudas que cuestan vidas y también aquella para proteger la lactancia materna y su ejercicio respecto a la normativa ambiental aprobamos el financiamiento para la implementación de la COP25 en esta importante conferencia internacional nos sumaremos con una jornada de diálogo y definiciones con congresistas de todo el mundo relevante también fue la discusión y despacho de la ley que incentiva el desarrollo de generadoras residenciales así como la actual tramitación del proyecto de ley sobre eficiencia energética para aumentar las barreras a quienes buscan utilizar las instituciones para su beneficio personal aprobamos la moción también de senadores que aumentó las penas en los delitos de cohecho y soborno para reconocer y fomentar de forma concreta la diversidad que compone nuestro país despachamos la moción que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno lo recibimos el 12 de junio en este mismo salón de honor que se llenó de colores cantos y alegría para celebrar este hito el mismo día por la tarde facilitamos también este salón para vivir un momento histórico el tragún de comunidades mapuches de Temucuicuy organizado por la comisión de derechos humanos y pueblos originarios de la cámara diputados una reunión emocionante que algunos auguraban sería un fracaso pero que terminó demostrando una vez más que el camino del diálogo es posible y que las recetas de la guerra con nuestros pueblos originarios son inútiles e incompatibles con la paz social a la que todos y todas aspiramos no puedo dejar de detenerme en este punto porque el Estado sigue teniendo una deuda histórica con sus pueblos ancestrales porque ya es hora que de una vez aprobemos el reconocimiento constitucional ese que solo Chile y Uruguay no tienen en América Latina y que las décadas pasadas fuera rechazado seis veces en este mismo Congreso Nacional aspiro a que discutamos una solución política al conflicto que por siglos no hemos sido capaces de resolver en ambas cámaras existen mociones que buscan establecer escaños reservados para representantes de pueblos indígenas en Nueva Zelanda lo entendieron en el siglo XIX y lograron incluir a la población originaria al desarrollo nacional es más un país como Colombia con un porcentaje menor de población indígena que Chile tiene desde 1991 asientos garantizados para representantes de sus pueblos ancestrales también creo en esta materia que debemos ser capaces de dar señales de diálogo y apertura cultural por eso envié una carta a la conferencia episcopal de Chile de la iglesia católica y le hago hoy día el mismo llamado al ejecutivo para que logremos un acuerdo y podamos establecer feriado nacional el 24 de junio en conmemoración del día nacional de los pueblos originarios en septiembre del año pasado creamos en el senado la comisión de mujer equidad de género aquello fue fundamental por ejemplo para aprobar la ley que tipifica el delito de acoso sexual en público en esta misma línea generamos un protocolo interno para evitar y sancionar el acoso dentro de la institución es necesario que aprobemos prontamente el proyecto sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia junto con ello es nuestro deber ratificar el protocolo facultativo de la convención sobre la eliminación de la forma de discriminación contra la mujer se ha dado Chile no puede tolerar más vulneraciones contra la mujer aprobamos la ley de identidad de género la cual también fue fruto de una moción de senadoras y senadores con esta iniciativa el país dio un salto sin precedentes en materia de derechos de protección a inicios de mayo recién pasado y en conmemoración de la semana contra la homofobia y la transfobia izamos las banderas de la diversidad sexual por primera vez en el frontis de la sede del congreso de Santiago quiero agradecer a los comités de manera transversal que respaldaron esta acción y a las múltiples organizaciones de la sociedad civil que nos acompañaron pero aún tenemos tareas pendientes en materia de igualdad de derechos la ciudadanía espera que aprobemos pronto el proyecto de matrimonio igualitario que se encuentra en este senado y que justamente esta mañana fue discutido en la comisión de constitución en infancia aprobamos la ley del derecho al tiempo que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños niñas y adolescentes este proyecto lo presentamos el año 2010 junto a un grupo de colegas enfrentando críticas de buena parte de la academia y también de la política pero el país cambió y hoy día gracias al trabajo conjunto entre el congreso el ejecutivo y las víctimas que representadas en la figura de Vinca Jackson y James Hamilton nuestros héroes imprescriptibles que jamás dejaron de luchar los pederastas podrán ser perseguidos y condenados durante toda su vida le agradezco presidente Sebastián Piñera por el empuje que su gobierno le dio a esta iniciativa también quiero hacer mención al excelente trabajo del ministro Landa Raín y su equipo para sacar adelante este proyecto estas y muchas otras leyes más discutidas en 89 sesiones de sala y 1.161 sesiones de comisiones con un promedio de asistencia de un 94% son muestras del trabajo legislativo riguroso y comprometido con las necesidades del país que se realiza diario por parte de todas las bancadas de este Senado aprobamos 57 proyectos de acuerdo y realizamos en este periodo 22 sesiones especiales para tratar asuntos de relevancia nacional mañana realizaremos la número 23 sobre la grave crisis sanitaria que ha vivido la ciudad de Osorno otro de estos temas fue la discusión sobre los cambios curriculares a tercer y cuarto medio el mes pasado convocamos al ministerio de educación al colegio de profesores y a un variado grupo de académicas y académicos para tratar esta materia respecto a este punto permítame señor presidente de la república hacerle un llamado en nombre de los cientos de estudiantes y profesores que así me lo han manifestado terminar con la obligatoriedad de historia y educación física es incluir una nueva desigualdad en nuestro sistema educativo asumiendo asumiendo que hay errores heredados ahora es necesario que el Mineduc decrete la suspensión de esta medida hasta que tomemos una definición como país escuchando a todos los actores en esta oportunidad quiero reconocer la labor de la mesa que nos antecediera dirigida por el senador Carlos Montes como presidente y el senador Carlos Bianchi como vicepresidente muchas de las cifras y avances que hemos mencionado responden también a su desempeño y dedicación es importante destacar especialmente lo referido al periodo que hemos encabezado junto al senador Alfonso Durresti el rol de la Secretaría General de la Presidencia que lidera el ministro Gonzalo Blumel y el subsecretario Alvarado con ellos desde marzo e ininterrumpidamente todos los lunes nos hemos reunido para contrastar nuestras prioridades legislativas buscar puntos de acuerdo e intentar avanzar en la mayor cantidad posible de proyectos que mejoren la vida de chilenas y chilenos cuando asumimos como mesa establecimos otros dos ejes prioritarios de gestión la modernización del senado y su vinculación con la ciudadanía también nos comprometimos con diferentes medidas de autoridad para hacer frente al déficit presupuestario de la corporación y optimizar lo más posible sus recursos una de las primeras medidas que concretamos tan solo 20 días después de asumir fue la suscripción de un convenio con el Consejo para la Transparencia que está en plena implementación y que nos permite elevar los estándares en transparencia activa y pasiva así como haber creado una mesa técnica para incorporar mejoras a nuestra gestión de la ley de lobby no tenemos nada que ocultar y sabemos que la ciudadanía espera de nosotros la máxima transparencia en todos nuestros procesos y decisiones con el objeto de modernizar el trabajo legislativo contribuir al medio ambiente y realizar un ahorro significativo en impresiones lanzamos hace pocas semanas la iniciativa Comisiones sin Papel mediante la cual todas las votaciones y el seguimiento de la tramitación y documentos afines se realizará por vía electrónica una reforma muy trascendente que nos hemos propuesto es hacer de nuestro canal de televisión en un esfuerzo conjunto con la Cámara de Diputados una señal que llegue a todos los hogares sin restricciones en función a la capacidad económica y de pago de las familias gracias al trabajo conjunto que estamos realizando con el gobierno y en particular con la ministra Cecilia Pérez puedo afirmar que en un breve plazo estarán dadas todas las condiciones para que la próxima cuenta pública pueda transmitirse por una señal nacional abierta hoy hemos dado un primer paso en ampliación de cobertura gracias a la transmisión que diversos canales de Arcatel la Asociación Regional de Canales de Televisión están realizando de este evento por supuesto agradecemos a Arcatel por ese apoyo en otro ámbito hemos modernizado el proceso de nombramiento de altas autoridades del Estado dando un paso significativo mediante la reforma realizada en la Comisión de Constitución legislación justicia y reglamento la participación sudoana recopilación total de antecedentes y mayor publicidad de las sesiones entre otras cosas ya pudieron observarse en el último nombramiento de una ministra de la Corte Suprema estamos de acuerdo en que la biblioteca del Congreso Nacional cumple un rol fundamental en el que hacer legislativo su trabajo es inmensamente valorado pero seguramente ese reconocimiento será aún más profundo una vez que podamos descargar en nuestros dispositivos móviles la aplicación que aparece en pantalla esta herramienta lista para ser descargada desde hoy tiene como objetivo poner a disposición de parlamentarios asesores y público en general una única plataforma móvil de los productos y servicios informáticos y de información de la biblioteca además crearemos una unidad abocada al análisis de proyectos de ley y de políticas públicas su objetivo apuntará al fortalecimiento a la discusión legislativa y a la capacidad de interlocución con el ejecutivo junto con ello debemos reformular el gobierno corporativo de la BCN robusteciendo la comisión de biblioteca y dotándola de un modelo de gobernanza que no dependa de los ciclos electorales internos de ambas ramas del Congreso hemos escuchado a las funcionarias y funcionarios y estamos trabajando en conjunto propuestas de mejoramiento de gestión porque lo quiero decir con mucha claridad todas las instituciones necesitan modernizarse y también el Congreso Nacional pero no hay modernización posible sin las funcionarias y funcionarios ni menos pasando a llevar sus derechos en pleno siglo de las comunicaciones el Congreso chileno necesita adoptar nuevos y mejores mecanismos que permitan a las personas participar de forma activa en el proceso deliberativo y en la toma de decisiones las personas no solo quieren ver o asistir sino incidir en el debate legislativo de eso se trata la vinculación con la ciudadanía sin duda en esta materia la experiencia más innovadora que hemos generado desde esta corporación es el senador virtual desde hace ya algunos años el que desde su creación no solo ha sido motivo de inspiración para otros parlamentos sino además será la base del congresista virtual herramienta que construiremos e implementaremos junto a la Cámara de Diputados el senador virtual ha sido recientemente actualizado y sus mejoras se pueden observar en detalle a propósito de la discusión que hemos abierto en esta plataforma sobre nueva constitución que desde la presidencia hemos promovido junto a la facultad de Derecho de la Universidad de Chile y sobre el cambio climático que ha liderado el senador Alfonso Durresti donde dos de las opiniones más repetidas han sido la necesidad urgente de reformar el código de aguas y de despachar rápidamente la ley de humedales urbanos necesaria esperada por muchos territorios comunidades y municipios por lo pronto y al margen de reforzar y crear herramientas de divulgación como será el despacho de una aplicación de TV Senado que permitirá entre otras cosas ver las sesiones a través de redes sociales estamos próximos a lanzar oficialmente el programa Senado en tu sala que en términos generales pretende acercar el trabajo legislativo a los jóvenes con el propósito de afinar el diseño de esta iniciativa durante los últimos meses hemos visitado diferentes colegios incluso en una de esas oportunidades fuimos hasta la comuna de Maipú con el diputado Pablo Vidal con quien pudimos contratar el alto interés de los estudiantes por opinar y debatir sobre educación salud y los derechos de las mujeres esperamos desde el mes de agosto habilitar en nuestro sitio web el formulario que están viendo en las pantallas para que autoridades profesores y estudiantes puedan invitar a senadoras y senadores a asistir a sus establecimientos y debatir allí sobre las materias de su interés el diálogo también podrá efectuarse vía Sky u otra herramienta similar es sabido el Congreso Nacional no tiene regulado debidamente la participación de la comunidad durante la tramitación de las leyes de hecho tal como lo advirtiera el PNUD hace algunos años la incorporación de ciudadanas y ciudadanos a la discusión legislativa es restringida y sesgadamente selectiva en esta línea trabajaremos una plataforma digital que permita que organizaciones y personas naturales puedan inscribirse y solicitar a la comisión respectiva exponer sobre los proyectos en debate probablemente muchos de ustedes han escuchado sobre las peticiones ciudadanas a los parlamentos se trata de un instrumento de participación que ha tenido éxito y bastante repercusión en el último tiempo a propósito del Brexit 6 millones de firmas electrónicas consiguió registrar una petición ciudadana en el portal del Parlamento Británico para lograr su discusión una petición en el Reino Unido debe obtener al menos 100.000 firmas las cuales pueden ser digitales o físicas Alemania Australia España y el Parlamento Europeo tienen mecanismos similares al británico en las próximas semanas ingresaremos una moción con el propósito que la ciudadanía a través de un mecanismo normado le exija al Senado citar a sesiones especiales para debatir determinadas materias en enero de 2019 se realizó el octavo congreso del futuro con la participación de connotados científicos y académicos a lo largo del país se trata de una iniciativa que nos llena de orgullo liderada por la Comisión de Desafío del Futuro del Senado y que se ha convertido en un sello del Congreso chileno a nivel mundial en la versión en la última versión asistieron 40.000 personas mientras que 2.700.000 visitaron los paneles a través de la señal online como una forma de resaltar la labor de la ciencia en Chile esta mesa rindió un homenaje al grupo de científicas y científicos del Observatorio ALMA y a la Universidad de Concepción que participaron en la hazaña mundial que permitió obtener la primera fotografía de un agujero negro en el espacio también hemos firmado cooperaciones con distintas instituciones suscribimos un convenio con la Organización Nacional de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación el primero en el mundo entre un parlamento nacional y la FAO ayer acordamos con Chile Enter un programa de reciclaje de artefactos electrónicos y estamos próximos a firmar un protocolo con la histórica Universidad Italiana de Bolonia para incentivar la cooperación académica y el intercambio de conocimientos en materia legislativa actualizamos un convenio con la Universidad del Paraíso con quienes estamos tan cerca físicamente para realizar durante el segundo semestre un ciclo de seminarios sobre los urgentes cambios que requiere la justicia constitucional chilena un tema que ha cruzado todas las cuentas públicas anteriores es la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus instituciones y precisamente muchas de las decisiones del Tribunal Constitucional han ido provocando un aumento de esa desafección la justicia constitucional tiene su campo de acción y es deber de todos y todas respetarla y promoverla pero no podemos quedar indiferentes cuando este órgano termina revirtiendo definiciones democráticas de este Congreso Nacional Chile tiene dos cámaras no tres es urgente una reforma al Tribunal Constitucional que garantiza el respeto al trámite legislativo y a la democracia el gobierno también debe poner de su parte para recuperar las confianzas en un sistema presidencialista como el chileno gran parte de la iniciativa para impulsar transformaciones lo decía el presidente de la Cámara transformaciones orgánicas radica en el poder ejecutivo es fácil culpar de todos los males de la democracia al Congreso Nacional pero es profundamente injusto hay muchos aspectos en los que debemos mejorar sin embargo pensar que la crisis de confianza solo está radicada en este edificio implica un reduccionismo que hace imposible cualquier tipo de avance gobernar es cada vez más difícil y eso no va a cambiar en el mediano plazo lo sabe el presidente de la República y también lo sabemos los presidentes de ambas cámaras aquí también es compleja nuestra tarea nuestro rol es administrar la diferencia entre pares y resolver a diario conflictos y discrepancias pero la solución a estas dificultades no pasa por volver a la lógica binominal de la transición eso sería retroceder la diversidad de posiciones e ideas es siempre bienvenida y debemos fomentarla en lugar de buscar respuestas efectistas pensadas en el titular o la cuña tenemos que abrir los debates de fondo basados en la evidencia que podrían fortalecer nuestra democracia por ejemplo abrir la discusión sobre la pertinencia a los coros supermayoritarios para tomar definiciones en todas las áreas estratégicas del país una institución ad hoc heredada de la dictadura y que no existe en la inmensa mayoría de las legislaciones del mundo basta de parches a nuestra institucionalidad Chile se merece discutir una nueva constitución que nos permita avanzar con decisión hacia el desarrollo específicamente en relación a la composición del congreso reducir el número de sus miembros no es una forma acertada de enfrentar la problemática ni de mejorar los niveles de confianza al poder legislativo así lo han expresado la mayoría de las bancadas la academia y distintos estudios sobre política de gobernanza de hecho naciones con democracias más sólidas que la nuestra tienen parlamentos más fuertes con mayores atribuciones y un promedio mayor de parlamentarios por habitante que Chile así lo podemos apreciar en los gráficos de la OCDE y europeos que se están proyectando por ejemplo cada congresista chileno representa aproximadamente a 86 mil personas en los países nórdicos en cambio cada parlamentario representa en promedio a cerca de 25 mil habitantes debemos enfrentar con responsabilidad y profundidad el tema de las remuneraciones de todos los altos cargos de la administración del Estado incluido el congreso establecer la exclusividad de la función parlamentaria y adicionalmente abordar el debate sobre la estructura y composición de otras entidades dentro del poder judicial y del propio ejecutivo en ese sentido esperamos que el gobierno analice y recoja debidamente las propuestas que los distintos sectores le han presentado en materia de fortalecimiento institucional solo con democracias e instituciones más robustas y de calidad las sociedades transitarán hacia el desarrollo equitativo próspero y sostenible estimadas y estimados hemos dado cuenta al país del proceso de modernización vinculación con la ciudadanía diálogo político y fortalecimiento de la democracia que esta corporación está llevando a cabo los primeros congresistas de la república debatieron y enfrentaron exitosamente temas centrales de su época y fueron capaces de crear un ejemplar sistema de educación pública Chile demostró entonces ser una vanguardia cultural hoy el escenario es más complejo pero igual de desafiante este congreso requiere recuperar ese sitial de liderazgo y ser referente en la solución creativa y urgente de los problemas de este tiempo ¿qué movilizó a esos primeros parlamentarios? tengo la certeza que esa fuerza nace de nuestra propia identidad nos levantamos de cada tragedia y luchamos día a día por ser un mejor lugar para vivir cada progreso social nos ha costado demasiado por eso hemos dicho que estaremos muy atentos a cada proyecto que llegue a este Senado para no retroceder en justicia social buscando siempre avanzar en solidaridad y progresividad siempre en nuestra historia hubo mujeres y hombres que no descansaron y fueron al frente en búsqueda de sus ideales como Pablo Neruda que señaló también Senador que señaló que toda su poesía podría borrarse pero jamás se podía borrar de nuestra memoria la heroica gesta del Winnipeg ese barco que hace 80 años se arribó a un Chile que recibía con los brazos abiertos a 2.200 refugiados en este Senado necesitará toda esa fuerza y claridad para afrontar los desafíos y incertidumbres que se aproximan y también permítame decirle que requeriremos valentía mucha valentía para alejar los espejismos con que se ha venido vistiendo el populismo y recuperar para todos y todas el orgullo de vivir en esta tierra porque como decía Gabriela Mistral aquí estamos dotados de una terquedad contra el destino y una tentativa contra lo imposible desde esa identidad este Congreso Nacional se vuelca a su nación para seguir haciéndola más justa muchas gracias aplausos